Hola, mi nombre es José Ortega, vengo de Chicago, estuve aquí en el evento de Shine, estoy muy contento, aprendí muchas cosas, aprendí el trabajo en equipo, entonces ahora que regrese a Chicago vamos a trabajar fuerte, fuerte y pues esperemos que todos estén aquí en el próximo evento con nosotros. Gracias.